El siguiente video tutorial tiene como objetivo la explicación en detalle de cómo nosotros como usuarios del programa Excel debemos de digitar información. Vamos a empezar explicando la digitación de textos. Voy a seleccionar la celda A1 y vamos a digitar información. Por ejemplo, nombres. Es recomendable que se digite la información de tipo texto o literales en minúsculas para una corrección ortográfica para después, posteriormente, se pueda utilizar ya esta información de minúsculas a mayúsculas o tipo título. Esto es lo que vamos a explicar. Vamos a seleccionar esta celda A1 y digitamos nombres. Por ejemplo, María, como habíamos mencionado hace un momento, en minúsculas. Sebastián, el nombre Raúl, Fátima, Inés y el nombre Rubén. Selecciono esta celda y acá digitamos ahora apellidos. Por ejemplo, el apellido Ramírez. El apellido Sánchez. Otro apellido Ríos, por ejemplo. En el caso de este apellido Ríos, voy a digitar a propósito SS. El apellido Fernández. Por ejemplo, lo digito así. A propósito, voy a digitar faltando una letra. Otro apellido más. Por ejemplo, Álvarez. Aquí tenemos la duda si Álvarez se digitará con S o Z. Y el apellido Falcón. Y acá podríamos digitar ya palabras. Por ejemplo, informática. La palabra café, por ejemplo. Ahora, acá hay un detalle curioso. Yo he digitado café y automáticamente se le ha asignado la tilde. Ese detalle también lo vamos a comprobar de algún momento. Lo vamos a explicar. Por qué sucede que cuando digito este texto café, automáticamente se le asigna la tilde. Digitamos otro texto, por ejemplo, párrafo. Acá digito nombre de una empresa. Por ejemplo, distribuidora. Acá un apellido. Berríos. Sociedad Anónima, por ejemplo. Su registro comercial. Acá digitamos importadora. Y acá un nombre. Vamos a colocar... Distralza, por ejemplo. Distralza, por ejemplo. Nombre de una supuesta empresa. Usted podrá comprobar que importadora está mal digitado. Y vamos a terminar esta columna. Digitando, en este caso, otra palabra. El texto computación. Bien, hemos digitado tres columnas. De las cuales, algunas tienen errores ortográficos. Otras tienen errores, errores básicamente que están mal digitados. Bien, para su corrección, nosotros debemos de escoger el menú revisar ortografía o pulsar la tecla F7. Aquí tenemos una ventana de diálogo donde podemos hacer correcciones. Por ejemplo, el nombre Sebastián. Vamos a escoger cambiar. Aquí tenemos el apellido Sánchez. También escogemos cambiar. Vamos a escoger ahora de estas alternativas. El nombre Raúl es correcto. Vamos a cambiarlo también. Acá nos indica el apellido Ríos. Voy a escoger también la opción cambiar. O en todo caso, si es que hubiera este texto digitado en varias celdas, nos convendría escoger cambiar todas. Bien, hasta acá voy a cerrar un momento. Voy a aceptarlo. Estoy seleccionando una celda y ese es el motivo por qué en la celda que se ha seleccionado empieza la corrección ortográfica. Pulsando el botón ortografía o en todo caso pulsando la tecla de función F7. ¿Qué pasaría si yo selecciono una celda vacía y escojo la opción ortografía? Tenemos este mensaje que indica desea continuar revisando desde el comienzo de la hoja. Pulsamos que sí para que se active nuestro asistente ortográfico. Bien, acá tenemos un nombre, María. Voy a escoger cambiar. Ramírez. También escojo cambiar. Y acá informática. También nos da la tilde. Cambiar. Entonces, estamos comprobando que la revisión ortográfica se está haciendo por fila, no por columnas. Estamos ahora en la tercera fila. Tenemos acá un error. Falta asignarle su tilde a la palabra párrafo. Vamos a escoger cambiar. Acá tenemos el inconveniente que hace un momento se mencionó. Fernández. Falta la letra E. Pero el programa lo asume como Fernanda. O Fernando. Bueno, voy a escoger Fernández. Porque el objetivo era digitar este apellido. Vamos a escoger cambiar. Inés. Álvarez. En este caso, la sugerencia es que esté en mayúsculas. Y que es en Z. O sea, básicamente acá no había un error. La palabra importadora. Falta una letra. Acá lo está corrigiendo. En el caso de Distralza, como es nombre de una empresa, nos da otras sugerencias. Voy a escoger en este caso omitir. Rubén está correcto. Vamos a cambiar. Falcón también. Y la palabra computación. Bien, vamos a aceptarlo. Hemos terminado la corrección ortográfica. Tenga presente que en algunos casos hemos escogido cambiar. En otros, omitir. Porque era necesario simplemente confirmar el texto que está digitado. Como fue el apellido Álvarez. O fue el texto del nombre Distralza. Nombre de una empresa. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es explicar. Ahora la asignación. De cómo podríamos los nombres, por ejemplo, pasarlos a mayúsculas. Hemos hecho la corrección ortográfica en el aspecto de tildes. Para que esta información esté en minúsculas. O mayúsculas. O tipo título. Tenemos que utilizar funciones. Vamos a empezar convirtiéndolo a mayúsculas. Hay una función de texto que tiene este nombre. Que se llama Mayus. Al escoger Mayus. Selecciono esta celda. Al pulsar Enter. Ya tendríamos la conversión. De esta información de tipo. Literal. En este caso los nombres. A mayúsculas. Al hacer un arrastre de mouse. Estamos comprobando. Que toda esta columna. E. Tiene un contenido. Cuyo origen es la columna en mayúsculas. En la columna F. Podríamos hacer el mismo procedimiento. Pero en este caso. Vamos a utilizar la función. NonPropio. NonPropio. De esta celda. Al pulsar Enter. Podríamos hacer nuestra rastre de mouse. Y ya tendríamos otra respuesta. NonPropio. Lo que origina es. Que. Las primeras. Los primeros caracteres. Es decir. El primer caracter. Específicamente. Se convierta a mayúsculas. A esta información. Se le conoce también como título. Entonces. Estamos haciendo la conversión. De minúsculas. A título. Y ahora en la columna G. Voy a hacer lo contrario. Igual. Minus. Selecciono esta celda. Al pulsar Enter. Y ya tendríamos. Entonces. Esta respuesta. Al hacer un arrastre de mouse. Toda esta información. Está en minúsculas. Ahora. Nuestro objetivo. Es. Que esta información. Que es. Por lo pronto. Lecturas. Estamos leyendo la información. De la celda A1. En mayúsculas. En título. Y en minúsculas. Propiamente. Y hemos hecho las copias respectivas. Para completar este rango. Si yo por ejemplo. Selecciono la celda. A1. Y digito. Otro nombre. Un texto. Ya sea. Bien digitado. O mal digitado. Automáticamente. Esta información. Se convierte a mayúsculas. A título. O minúsculas. Propiamente. Voy a digitar. Por ejemplo. El nombre. Verónica. Pero en este caso. Voy a digitar. Ya con su tilde respectiva. Al pulsar Enter. Esta información. En la columna. En la columna. F. Y G. Lo podemos comprobar. Tenemos entonces. Información. En mayúsculas. Título. Y minúsculas. Propiamente. Lo que podríamos hacer. Para que esta información. No se actualice. Porque. Tenga presente. Que antes. Acá retrocedo. Estaba María. Estoy. Reemplazando. El nombre María. Por Verónica. Y eso también origina. Que esto cambie. Bien. Si quisiéramos. Que esta columna. Sea reemplazada. Entonces. Lo correcto. Sería que. Esta información. Lo pueda copiar. Hacia. Esta columna. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Si yo selecciono. Este rango. Lo voy a mover. Hacia la columna A. Aquí indica. Que. Hay datos. Que quiere reemplazarlos. Lo voy a aceptar. Pero. Genera. Este problema. El mensaje. Significa. Una referencia. No válida. Bien. La solución. Entonces. Sería. Estoy retrocediendo. ¿Cuál sería una solución? Hasta este inconveniente. La solución. Sería. Que esta información. Ya sea. Mayúsculas. Título. O minúsculas. Propiamente. Se. Convierta. En un texto. Digitado. Tenemos. Si bien. Cierto. Una respuesta. De tipo texto. Pero. Es básicamente. Una lectura. Aquí. Vuelvo a repetir. En vez de Sebastián. Voy a digitar. El nombre. Por ejemplo. Rodrigo. Si pulso Enter. Toda esta información. Está en. Mayúsculas. Título. Y minúsculas. La solución. Es entonces. Anular la fórmula. Así se le denomina. A un procedimiento. Donde se va a anular. El origen. Ya sea. De una lectura. O de una fórmula. O de una función. En este caso. Es una lectura. Selecciono. Las tres columnas. Voy a escoger. Copiar. Ahora. Clear hecho. Escojo la opción. Pegado especial. Y voy a escoger. Ahora valores. Al escoger. Aceptar. Esta información. Ahora. Ya no está. Como lectura. Acá. Podemos comprobarlo. Si yo selecciono. La celda. E1. Ahora dice. Verónica. Ya no dice. Igual mayús. A1. Acá. Ya no dice. Non propio. A1. Y acá. Tampoco. Indica. Minus. A1. Quiere decir. Que tranquilamente. Esta información. Se podrá eliminar. Estoy borrando. La columna. Selecciono. Este rango. Y ahora voy a trasladarlo. Es decir. Voy a mover. Esta información. Bien. Entonces. De esta forma. Es la que. Nosotros. Como usuarios. Nosotros. Repetimos. Como usuarios. Debemos de revisar. La información. Que se digita. Si bien es cierto. Le damos importancia. A los números. A las cantidades. Numéricas. Para acciones. De cálculo. De la información. Tenga presente. Que si la información. Está mal digitada. Para. Procesos. De filtrajes. O para procesos. De impresiones. Trabajos. De presentación. En sí. Tendríamos. Un referente. No válido. Porque la información. Repetimos. Debe ser corregida. No solamente. En el aspecto. De fórmulas. O cálculos. Sino en el aspecto. De la presentación. Bien. Con esto. Recalco. Pues que estos textos. No tienen nada que ver. Con fórmulas. Podríamos utilizar. Información. Para unir. Nombres. Apellidos. Que es lo que voy a indicarles. Ahora. Pero. En conclusión. Nuestro objetivo es. Verificar. Los nombres. Que están digitados. O apellidos. O. Nombre de empresas. Bien. Voy a borrar esta información. Y ahora. Voy a explicarles. Cómo nosotros. Podríamos. Convertir. Todo este rango. A mayúsculas. Otra vez. En este caso. Voy a repetir. El procedimiento. Dijito simplemente. La función. Mayús. Selecciono. Este. Esta celda. B1. Y al hacer la copia. Ya tendríamos. Una respuesta. En mayúsculas. Nuestro procedimiento. Ahora es. Copiar. Clic derecho. Pegado especial. Y escoger valores. De esta forma. Entonces. Estamos anulando. La dependencia. De este rango. Quiere decir. Que ahora. Tranquilamente. Lo puedo reemplazar. Selecciono este rango. Me dedico acá. En los bordes. Cuando vea este icono. En la flecha. Es posible. Que ya pueda. Moverlo. Acá me pregunta. Que hay datos. Que quiere reemplazarlos. Los acepto. Ya he reemplazado entonces. Los apellidos. Que estaban en minúsculas. Que inicialmente. Estaban con errores ortográficos. Ya después. Lo hemos. Corregido. Utilizando. El corrector. Ortográfico. Bien. Nuestro objetivo ahora es. Que este nombre. Y este apellido. Se unifiquen. En esa columna. Lo vamos a. Realizar. Este proceso. Vamos a empezar. Igual. Selecciono esta celda. Y acá. Utilizamos un operador. Denominado. Ampersand. Este operador. Va a unir. Contenidos de celdas. Acá. Voy a seleccionar. Esta celda. Es decir. Voy a unir. A1. Y B1. Al pulsar enter. Y ya tendríamos. Una respuesta. Al hacer nuestro arrastre de mouse. Ya podemos comprobar. Que tenemos. El nombre. Y apellido. Pero. Nuestro inconveniente. Es que esta información. Si bien es cierto. Se está uniendo. Contenidos de la columna. A1. O la celda. Específicamente. A1. Y B1. Pero. Está junta. Esta información. Para los espacios. Vamos a asignarle. La comilla. Espacio en blanco. Cierro comillas. Y otra vez. Voy a colocar. El operador. Ampersand. Al pulsar enter. Ya tendríamos. Nuestra respuesta. En este caso. Los nombres. Y apellidos. O podría ser. En todo caso. Al revés. Podríamos tener. Apellidos. Y nombres. En este caso. Nuestra fórmula. Ya se invierte. En vez de A1. Vamos a colocar. B1. Y acá. En vez de B1. Vamos a colocar. A1. Al pulsar enter. Ya tendríamos. Ahora los apellidos. Y después. Los nombres. Ramírez. Verónica. Sánchez. Rodrigo. Ríos. Raúl. Fernández. Fátima. Álvarez. Inés. Y Falcón. Rubén. O viceversa. Como estaba inicialmente. Bien. Acá repetimos. La acción. De anular fórmula. Porque tenga presente. Que si acá. Digitamos. Otros textos. O simplemente. Eliminamos. Como lo estoy haciendo ahora. Ya no podemos visualizar. El contenido del. Nombre. Solamente. El apellido. Voy a. Retroceder. Por eso es importante. Que esta. Acción. Se confirme. Si bien es cierto. Ya se convirtió a mayúsculas. Lo que vamos a hacer ahora. Es hacer un clic derecho. Y escoger copiar. Otra vez. Clic derecho en mouse. Y escogemos. Pegado especial. Y escogemos ahora la opción. Valores. Al aceptarlo. Entonces. Todo este rango. En la columna D. Está unificando. Contenidos de la columna. Columna. A. Y columna B. Es decir. Apellidos y nombres. O nombres y apellidos. Hace un momento. Se digitó. En todo caso. Lo repito. La palabra café. Y al pulsar enter. Automáticamente. Se le signó la tilde. O en todo caso. Podría digitar la palabra café. Y colocar un espacio vacío. Con la barra espaciadora. Y automáticamente. Tenemos esta respuesta. Como nosotros. En el programa Excel. Podríamos tener este tipo de. Asistencias. Vamos a explicarlo ahora. Para este procedimiento. Vamos al menú archivo. Y escogemos opciones. Archivo. Opciones. Vamos a escoger la opción. Avanzadas. Y en avanzadas. Tenemos que buscar. De todos sus contenidos. Aquí en avanzadas. Vamos a buscar. Por ejemplo. Aquí hay una opción. Importante. Que es modificar listas. Que es lo que voy a explicarle. Ya en detalle. Posteriormente. No lo encontramos en avanzadas. Que cosa estoy buscando. Estoy buscando una opción. De autocorrección. Acá tenemos la opción. Por ejemplo. Edición. Tenemos. Copiar. Cortar. Copiar. Y pegar. Las acciones para imprimir. Para mostrar datos. Y lo que hace un momento comentábamos. Modificar listas personalizadas. Voy a. Cancelarlo. Bien. Esta opción. Lo vamos a encontrar. En general. En fórmulas. Voy a marcar. Ahora la revisión. Aquí lo encontramos. Aquí está. Lo que hace un momento. Hacíamos referencia. Esta opción. De autocorrección. Es muy útil. Porque nos permite. Entonces. Tenga presente que. Voy a cancelarlo. Que el procedimiento. Es archivo. Opciones. Revisión. Cuando escoja. Opciones de autocorrección. Tenemos esta ventana de diálogo. Tenemos dos espacios. Reemplazar. Con. Acá vamos a digitar. En forma. Incorrecta. Y acá. Digitamos. En forma. Correcta. Podemos digitar. Abreviaturas. Como es el caso. De repente. Del nombre de una empresa. Hace un momento. Digitamos. Voy a cancelar. Para que usted lo pueda comprobar. Digitamos. La palabra informática. Y digitamos. La palabra computación. Cuando yo digite informática. Por ejemplo. En minúsculas. En minúsculas. Claro está. Si yo le asigno un espacio vacío. O si yo le asigno. La tecla enter. Automáticamente. Se le debe asignar. La tilde. Claro. La corrección ortográfica. Nos puede ayudar. Podemos ir al menú. Revisar. Ortografía. Y acá tenemos. El asistente. Para la asignación. De esta tilde. Voy a escoger cambiar. Pulsamos que sí. Y voy a cerrar. Para ya no seguir revisando. Información. Entonces. Estamos comprobando. Que informática. Se le ha asignado la tilde. Usando el corrector ortográfico. Lo correcto. O lo ideal. Sería que. Esta palabra. Este. En la biblioteca. Del excel. Para que suceda. Lo mismo que. Es. Con este texto. Café. Que cuando le asigno. Un espacio en blanco. O cuando pulse enter. Automáticamente. Se le asigna la tilde. Bien. Vamos a agregar. La palabra informática. Y otro texto. Que vamos a agregar. Sería computación. Y después. Vamos a agregar. El nombre. De alguien. O. El nombre. De una empresa. Inclusive. Y como esto se ejecuta. Archivo. Vamos a escoger. Opciones. Dentro de opciones. Vamos a escoger. La opción revisión. Opción de autocorrección. Y vamos a empezar. Digitando. Informática. Informática. En forma. Incorrecta. Como habíamos mencionado. Hace un momento. Y en este recuadro. Vamos a digitar. Informática. Ya con su tilde. Respectiva. Y escogemos. Agregar. Lo aceptamos. Opción de autocorrección. Y ahora vamos a hacer. Otro texto. También. Que hace un momento. Se revisó. Con la. Asistencia. Del. Corrector. Ortográfico. Escribimos. El texto. Computación. Y acá. Confirmamos. Este texto. Es decir. Vuelvo a digitar. Computación. Pero a diferencia. Del texto anterior. Le asigno la tilde. Entonces repetimos. Nuestro objetivo es. Digitar. Un texto. En forma incorrecta. Y acá. Digitar el mismo texto. Pero ya con la corrección. Apropiada. Vamos a escoger agregar. Vamos a aceptarlo. Y acepto. Entonces. Hasta acá tenemos dos textos. Ya. Agregados. Vamos a comprobarlo. Digitamos. Entonces. En todo caso. Aquí. Computación. En este caso. En minúsculas. Voy a asignarle un espacio. Vacío. Con nuestra barra espaciadora. Y comprobamos. Como automáticamente. Se le asigna la tilde. El mismo procedimiento. Vamos a hacerlo con la palabra. Informática. Si dígito informática. En forma correcta también. Porque tenga presente que. Cuando pulsamos enter. O simplemente la barra espaciadora. Nuestro objetivo es que. Esta palabra. Sea reconocida por. Su tilde. Si yo dígito. Por ejemplo. Informática. Voy a hacerlo con doble R. Le asigno el espacio en blanco. Pulso enter. En todo caso. No reconoce. ¿Por qué no reconoce? Porque. Nosotros hemos agregado. Informática. No hemos agregado. Infor. Con doble R. Mática. Ese es el problema. En todo caso. Se puede corregir. Haciendo doble clic. Puedo borrar esta palabra. O esta letra. Perdón. De más. Se le asignan. El espacio vacío. O pulsamos enter. En todo caso. Y automáticamente. Se vuelve a corregir. Bien. Otro detalle final. Sería. Hace un momento. Mencionábamos. Cómo podríamos agregar. De repente. El nombre de una persona. O de repente. Tener. Ya en la biblioteca. También sería importante. El nombre de una empresa. Y esto nos va a ahorrar. Un tiempo. Para no estar. De repente. Digitando. Todo este texto completo. Es decir. Vamos a proceder. A una. Abreviatura. Vamos al menú archivo. Otra vez. Cogemos opciones. Marcamos revisión. Opciones de autocorrección. Y acá. Digito. El nombre. De una empresa. Por ejemplo. Solamente voy a digitar. Dis. D. I. ST. Y acá. En com. Voy a digitar. El nombre completo. Distribuidora. El nombre. De la empresa. Ahora. Vamos a colocar acá. Un apellido. Distribuidora. Berrios. Por ejemplo. SRL. Su registro comercial. Usted podrá comprobar. Que he digitado una parte. En tipo título. Y el resto. Lo estoy digitando. En mayúsculas. Bien. Distribuidora. Berrios. S. R. L. La abreviatura. Tenga presente. Que es. Dis. Bueno. Voy a agregarlo. Voy a aceptarlo. Voy a aceptar también. Y vamos a comprobar. Entonces. Digitamos. Igual. Como hace un momento. Hicimos la abreviatura. Dis. D. I. S. T. Al digitar. D. I. S. T. En minúsculas. Ahora voy a pulsar la barra espaciadora. Y comprobamos. Como automáticamente. Tenemos el texto ya completo. Distribuidora. Berrios. Su registro comercial. S. R. L. Bien. Ahora tenga presente. Que lo que usted está agregando. No solamente es para la hoja actual. Es para cualquier hoja. Voy a insertar una hoja. Aquí tengo otras hojas. Que voy a explicarlo ya en otros videos. Terminando este video. Voy a explicar. Todo lo referente a números. En sus diferentes comportamientos. Contenidos. Bien. Bien. Para continuar textos. Voy a. Hacer un clic derecho de mouse. Y escojo la opción insertar. Acá nos pregunta. Si quisiéramos tener una hoja. Un gráfico. Un entorno de macros. Vamos a aceptarlo. Porque lo que queremos es una hoja nueva. Entonces ya tenemos. Una hoja. En este caso. La hoja 1. Es una hoja que no tiene ningún contenido. Voy a ampliar este. Esta. Presentación. De nuestra hoja tabular. Y ahora voy a digitar lo mismo. Es decir. DIST. DIST. Al pulsar la barra espaciadora. Entonces comprobamos. Que. Se ha corregido. Se le está completando un texto. Y que está disponible en cualquier hoja. Es más. Esto está disponible en cualquier archivo. Voy a hacer un clic derecho. Y escojo ahora. Excel 2013. Estoy abriendo otro documento. Otra. Nueva hoja. Nuevo archivo. Específicamente se le conoce como libro. Cada. Entorno nuevo del Excel. Se denomina libro. O también se le conoce como documento. Pero un término técnico. Es libro. Documento se le asocia al programa Word. Bien jóvenes. Vamos a. Confirmar. Esa acción que hemos. Realizado anteriormente. Es decir. Vamos a. Agregar. Vamos a comprobar. Esta agregación. Que hicimos. Acuérdense que. Digitamos. La palabra informática. Acá lo. Al pulsar Enter. O simplemente la barra espaciadora. Podemos comprobar. La asignación de la tilde. Después digitamos computación. Tengan presente que hay que digitar. Nuestro texto. Como está en nuestra biblioteca. Computación. También le asignamos el espacio. Y acá. DIST. DIST. Espacio vacío. Ya se completa. Los textos. Entonces. Una vez. Agregado. Se puede utilizar. En diferentes hojas. O en diferentes. Libros. Que equivale a archivos. En el programa Excel. Podríamos apagar nuestra computadora. Podríamos reiniciarla. Y siempre. Estas palabras. Van a estar disponibles. A partir. Del momento. Que usted vaya. Agregando. Palabras. Bajo el entorno. Tenga presente. De archivo. Opciones. Escoger. Revisión. Y opciones de autocorrección. Bien. Lo que voy a hacer ahora es. En opciones de autocorrección. Digitar. El nombre. De una persona. Y aquí. Que tenga. Todos los datos completos. Es decir. Sus apellidos. Digitamos. El nombre. Por ejemplo. Diana. Y acá. Vamos a digitar. El nombre. Diana. Por ejemplo. Su apellido. Gamarra. Y acá. Otro apellido. Ramos. Voy a agregarlo. Lo acepto. Otra vez. Opciones de autocorrección. Y acá. Digitamos. Otro nombre. Por ejemplo. Rodrigo. Tenga presente. Que hace momentos. Se agregó ya esto. Como una abreviatura. R.O. Nada más. Ahora lo vamos a comprobar. Pero. Acá. Lo que queremos es. Completar todos sus datos. Rodrigo. Aquí. Un apellido. Vamos a colocar. El apellido. Por ejemplo. Por ejemplo. Falcón. Otro apellido. Arenas. Rodrigo. Falcón. Arenas. Entonces. Aquí tenemos. Dos contenidos de Rodrigo. Rodrigo. Como un nombre. Para ejecutarlo. Como R.O. Y Rodrigo. Para ejecutarlo ya. Con datos completos. Es decir. Sus apellidos. Voy a agregarlo. Y voy a aceptarlo. Lo acepto. Vamos a comprobar entonces. Estos textos agregados. Vamos a probar. Con Diana. Si digito Diana. Barra espaciadora. O Enter. Ya tenemos esta respuesta. Si digito. R.O. Barra espaciadora. Ya tenemos. A Rodrigo. Si digito. Simplemente. Rodrigo. Barra espaciadora. Tenemos sus apellidos. Falcón. Arenas. Entonces. Estamos comprobando. La importancia. La utilidad. De cómo usted. Podría agregar. Información. Y eso. Es muy útil. Ya sea. Para hacer un listado. De nombre de empresas. O hacer un listado. De nombre. De los trabajadores. Vamos a. Para terminar. Esta. Acción. De. Cómo digitar. Textos en Excel. Vamos a explicar ahora. El tema de agregar listas. Hace un momento. Marcamos archivo. Escogimos opciones. Y para buscar. La corrección. Nos fuimos hacia. La opción avanzadas. La opción. Estaba en revisión. En revisión. Teníamos que haber marcado. Opciones de autocorrección. Entonces. Ya hemos explicado en detalle. Cómo utilizar opciones de autocorrección. En todo caso. Un comentario final. Si usted. Quisiera. De repente. No. Aquí. Por ejemplo. Algo. Agregado. Aquí también. Y así tenemos nuestra lista. La opción. Toda esta lista. Que estamos acá. Visualizando. Están agregadas. Por ejemplo. Acá dice. El texto. Hace referencia a circuito. Aquí hace referencia. A circunstancia. Ya sea. Si estuviese mal digitado. Acá lo va a corregir. Si escogemos eliminar. Entonces. Esta palabra. Ya no está disponible. Para. Acciones de autocorrección. Entonces. Podemos. Escoger. Agregar. O reemplazar. O simplemente. Eliminar. Ya. Voy a cancelarlo. En este caso. No voy a eliminar nada. Vamos a la opción. Avanzadas. Y ahora nos. Ubicamos. En. Opciones web. Modificar listas personalizadas. Aquí. He estado agregando. Algunos textos. Nombre. De distritos. Voy a eliminar. En todo caso. Y aquí tenemos. Nombre de empresas. También lo elimino. O lo dejo. En todo caso. Ahí. Que esté disponible. Tenga presente. Entonces. Estas. 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 Palabras. De nombre de empresas. Que están agregadas. El Excel. Por defecto. En todo caso. Voy a aceptar. Un momento. El Excel. Por defecto. Siempre. En cualquier versión. Siempre. Tiene. Agregado. Los días. De la semana. Por ejemplo. Acá. Lunes. Al hacer un arrastre sostenido. Ya tenemos. Nuestras copias. Respectivas. Y esto es muy útil. De repente. Para hacer un horario. De lunes a sábado. Bueno. Esto. De repente. Lo elimino. O en todo caso. Si yo digitar. Aquí. El texto. Por ejemplo. Digitamos. Viernes. Al hacer un arrastre sostenido. Hacia arriba. Genera. Los días anteriores. A viernes. Es decir. Estamos haciendo la copia. Tal cual. Se ha digitado. Si hago un arrastre. Hacia la izquierda. Comprobamos. Que indica. Jueves. Si arrastramos. Hacia la parte. De abajo. O arrastramos. Hacia la derecha. Que está generando. Nuestra copia. Un avance. Genera. El siguiente dato. En cambio. Si hacemos un arrastre. Hacia la parte. De arriba. Como lo estoy. Volviendo a repetir acá. O si hacemos un arrastre. Hacia la. Izquierda. Que está generando. Informaciones. Anteriores. Ya no las siguientes. Sino las anteriores. Estamos como se dice. Retrocediendo datos. Que ya se han agregado. Previamente. Bien. Así como tenemos días. Vamos a borrar este rango. También podemos. Utilizar. Tranquilamente. Los meses. Por ejemplo. Voy a digitar. Junio. Al pulsar enter. Hacemos nuestra copia. Como avance. Aquí lo comprobamos. O en todo caso. Acá dígito. Junio. Y ahora hacemos nuestra copia. Para tener las. Acciones anteriores. Es decir. En los meses. De mayo. Abril. Igual se repite. Si hacemos una copia. Hacia la izquierda. Bien. En los meses. Estamos comprobando. Que existe. Ya agregado. En su biblioteca de Excel. Entonces. Listas. Orientadas. A números. Específicamente. De meses. En sus literales. Y números. También. Específicamente. En los días. Ahora. ¿Por qué menciono números? Porque eso también. Todo lo que hagamos en Excel. Está enumerado. Tiene un orden enumerado. Ese es el orden. Básicamente. El Excel. Utiliza. Para una serie de. De datos. Ya sea de tipo literales. Repetimos. Si bien es cierto. Digitamos literales. Pero el Excel. Asume eso. Internamente. También como un número. Bien. Nuestro objetivo. En todo caso. Esa. Acciones. Que hago. Referencia. Lo vamos a demostrar. Posteriormente. Cuando. Expliquemos. En el video. Todo lo referente a. Tipos de celda. Ahí vamos a comprobar. Lo que acabo de mencionar. Que toda la información. Que nosotros digitemos en el Excel. Está debidamente enumerada. Ya sea de tipo. Texto. Propiamente. Que es nuestro objetivo. En estos momentos. Explicar en detalle. Bien. Jóvenes. Vamos a. Continuar. Ahora. Explicando. Lo que hace un momento. Hacíamos referencia. Que el Excel. Tiene. Información agregada. Como lista. En el caso. De. Los días de la semana. Y. Los meses del año. En este caso. Vamos a agregar. Nombres. De. Personas. Por ejemplo. Voy a. Digitar acá. Un nombre. Digitamos. Por ejemplo. El nombre. Edgar. Edgar. Vamos a agregar. Ramos. Y acá. Otro apellido. Gamarra. Voy a pulsar. Enter. Y acá. Digito. Otro nombre. Vamos a. Digitar. Por ejemplo. Rosemary. Acá. El apellido. Ríos. Flores. Pulso Enter. En todo caso. También. Podríamos. Colocar. Coma. Y. Seguir. Digitando. En este caso. Hacia la derecha. Pero. Por el tema de espacio. Yo estoy haciéndolo. Pulsando Enter. Voy a. Digitar. Otro nombre más. Tenga presente. Que. Nuestro primer dato. Ha sido. El nombre. Edgar. Ramos. Y. El apellido. Gamarra. Eso es muy importante. Tener. Referente. De los nombres. Que estamos digitando. Acá repetimos. El otro dato. Rosemary. Ríos. Flores. Bien. Vamos a. Digitar. Otros nombres. Por ejemplo. Digitamos. El nombre. Hugo. Su apellido. Vamos a colocarle. Gómez. Castillo. Y para finalizar. Digitamos otro nombre. Por ejemplo. Andrea. Andrea. Jaramillo. Pardo. Muy bien. Entonces tenemos. Cuatro. Nombres. Completos. Los dos últimos. Han sido. Hugo. Gómez. Aquí hay un error. Ahora lo vamos a corregir. Castillo. Es importante. La misma corrección. Porque tenga presente. Que así va a generarse. Nuestra lista. Y el otro dato. Que hemos agregado. Ha sido. Andrea. Su apellido. Jaramillo. Y el otro apellido. Que le hemos asignado. Ha sido. Pardo. En todo caso. Tenemos tiempo. Acá. De hacer correcciones. Antes de agregar. Por ejemplo. A Andrea. Le voy a. Quitar este apellido. Jaramillo. Y le voy a asignar. Otro apellido. Su apellido. Que sea. Por ejemplo. Aguirre. En el caso. Entonces. Reemplazando. El apellido. Jaramillo. Por. El apellido. Aguirre. Otro. Dato. A reemplazar. Sería. El nombre. De Edgar. Vamos a colocar. Acá. Otro nombre. En vez de Edgar. Vamos a colocar. El nombre. Por ejemplo. Vamos a colocar acá. Ramiro. Entonces. Estoy reemplazando. El nombre de Edgar. Por. Ramiro. Ramiro. Ramos. Gamarra. Y así. Podríamos. Hacer una serie. De cambios. Bueno. En todo caso. Nuestro último cambio. Sería. Reemplazar. Este apellido. Ramos. Vamos a borrar. Este apellido. Vamos a asignarle. Ahora. Otro apellido. El apellido. Sería. Hugo. Pero en este caso. Sin H. Ramiro. Hugo. Gamarra. Bien jóvenes. Voy a agregarlo. Y lo voy a aceptar. Bueno. Confirmamos. Aceptándolo. Lo podemos ejecutar. Ahora. En esta hoja. O en cualquier hoja. Repito. O en cualquier libro. Tenga presente. Que esta hoja. Lo hemos insertado. Y acá. Vamos a confirmar. Este proceso. Nuestro primer nombre. Ha sido. Ramiro. Hugo. Y su apellido. Gamarra. Bien. Al pulsar. Enter. Podríamos. Tranquilamente. Hacer un arrastre. De mouse. Y tenemos. Los otros. Datos. Como. Rosmery. Ríos Flores. Hugo. Gómez. Castillo. Y Andrea. Aguirre. Pardo. Podemos pasar. La corrección ortográfica. Es decir. Pulsar F7. O en todo caso. Revisar. Ortografía. Y acá. Hace referencia. Que es correcto. Lo que hemos digitado. En todo caso. El nombre. Rosmery. No lo tiene. En este caso. Está bien digitado. Lo vamos a. Omitir. Ríos. Si no hace una corrección. Faltó la tilde. Entonces. Lo voy a. En este caso. A cambiar. Listo. Al momento de agregar. He cometido un error. Ríos. ¿Cómo se puede corregir esto? Tenga presente. Que. Nosotros. Ahora. Quisiéramos tener otra lista. En este caso. Voy a empezar. Digitando el último nombre. Andrea. Andrea. Aguirre. Pardo. Aquí vamos a comprobar. Que la corrección ortográfica. Que lo ha realizado. Vamos a hacer un arrastre de mouse. De repente. Como le decía. Antecediendo. O. Haciendo. Nuestro arrastre de mouse. Para hacer. El siguiente. O en todo caso. Nuestro arrastre de mouse. Vamos a ampliar acá. Las columnas. Ya. Bien. Hasta ahí entonces. Estamos haciendo las copias. Repetimos. Para obtener. Un avance. Es decir. Antes de Andrea. Ha sido Ramiro. Ha sido. El dato. Rosemary. Y ha sido. El dato. Ramiro. Propiamente. Y así. Podríamos generar. Nuestras copias. Voy a borrar. O en todo caso. Antes de borrar. Tenga presente. Que no. Corrigió. Ríos. Ríos. Ha sido la corrección. En forma. Mecánica. No ha sido automatizado. Entonces. Nuestro objetivo. Es que. Estos datos. Sean automatizados. Que es lo que vamos a hacer. Otra vez. Archivo. Opciones. Dentro de opciones. Voy a avanzadas. Y escogemos ahora. Modificar listas. Aquí voy a corregir entonces. Rosemary. Ríos. Ríos lleva tilde en la letra I. Entonces. Le asigno entonces la tilde. Lo voy a. Nuevamente agregar. Lo aceptamos. Lo aceptamos. Y ahora comprobamos. Voy a escribir. En este caso. Voy a empezar. En nuestra lista. Por el nombre de Hugo. Hugo. Gómez. Castillo. Al pulsar Enter. Al hacer nuestro rastre de mouse. Vamos a tener. El resto de la lista. Aunque se está repitiendo. Pero. Estamos comprobando que si. Se ha hecho la corrección. Acá tenemos a Rosemary. Ríos. Flores. Es más. Nosotros podemos regresar. A nuestro entorno. De origen. Estábamos. Tema presente. Revisando. Esta fue nuestra hoja de origen. Aquí empezamos. Aquí empezamos nuestra explicación. Cómo digitar textos. En el entorno de Excel. Bien jóvenes. Para terminar esta lista. Y comprobar que se puede utilizar. En diferentes hojas. O diferentes libros. Voy a digitar otra vez. El nombre. Ramiro. O podríamos digitar. Cualquiera de los nombres. Vamos a. Digitar. Por ejemplo. Rosemary. Acuérdese que a Rosemary. Le hemos hecho una corrección. Ríos. En este caso. Con su tilde respectiva. Flores. Al pulsar Enter. Haremos una copia. Y acá comprobamos. A Hugo. A Andrea. A Ramiro. Y otras a Rosemary. Que se está repitiendo. En este caso. Bien. Estamos entonces. Demostrando. La importancia. De agregar información. En el aspecto de tildes. Como fue. Informática. Computación. O el nombre. De esta empresa. Distribuida de Ríos. O la importancia. También de crear. Nuestras listas. Habíamos comentado. Así como. Tenemos listas. Para días. O meses. Días de la semana. O meses del año. También tranquilamente. Podemos agregar. Nombres de personas. Para hacer una lista. Del personal. De una empresa. Rápidamente. Sin necesidad de estar. Digitando. Nombres. Es importante. Por eso. Agregar. Esa información. A nuestra lista. Otro dato adicional. También sería. Por ejemplo. Agregar. Nombre de empresas. Es decir. Ya tendríamos. Nuestra agenda. Con todos los clientes. Que están. Claro. Previamente. Agregados. Al entorno. De. Archivo. Opciones. Dentro de opciones avanzadas. Y escoger la opción. Modificar listas personalizadas. También hemos hecho referencia. También hemos hecho referencia. Revisión. Opciones de autocorrección. Y también hicimos referencia. A las correcciones. De tildes. A cómo anular la fórmula. Bien. Hemos explicado. Jóvenes. En detalle. Todo lo referente. A la digitación de textos. Utilizando el entorno. De nuestro programa Excel. El siguiente video. Que vamos a explicar. Va a ser. Todo lo referente a números. De esta forma entonces. Finalizo la explicación. De cómo digitar textos. En el programa Excel. Jóvenes. Y. ¡Gracias. . . Gracias.